¿Qué quiere la moción? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere la moción? Existen otras competencias que son mucho más importantes y también hay que tomar en cuenta que dentro del marco de Bernmobil las personas pueden aprender el vocabulario específico que hace falta para poder llevar a cabo su labor de una manera recontra profesional. Por eso la moción tiene como misión que esos criterios se cambien y que la discriminación que puede sentir una persona se transforme en integración. Porque el Estado Bernmobil tiene objetivos para una legislatura en un programa del 2018 al 2021 para la integración de los inmigrantes y nosotros queremos con esta propuesta ayudar a que ese plan se cumpla. ¿Quién o quiénes han iniciado esta moción de participación? La participación como instrumento hace dos años que existe en el Estado de Berna, pero ha surgido nuestra inquietud a través de la problemática que han tenido personas concretas. Desde el punto de vista del CFD, donde trabajo, por el momento es un problema que se encuentra casi cotidianamente, que muchas veces los criterios que se exigen para contratar es que se hable el alemán como idioma materno, que solamente de esa forma ya estás discriminando a todo el mundo con migración, sin integración. ¿Qué porcentaje de mujeres ha firmado esta moción? Pues porcentajes no los hemos calculado. Porque los afectados son tanto hombres como mujeres. Para las personas que han firmado la moción y para las personas que estamos también interesadas en la moción, ¿qué podemos hacer también ahora? Bueno, yo creo que la participación en una sociedad es lo más importante que puede tener un ciudadano o una ciudadana. Y eso es lo que tenemos que hacer.